El Dr. Montes nace por una creación de este señor que vemos acá, Juan Marino, que en el año 1945 está escuchando la onda corta de la radio BBC de Londres, y ayer se le ocurrió esta idea de tomar un cuento de terror pero adaptarlo como radio teatro, y aquí en nuestro primer elenco, en Punta Arenas, en la radio César, donde creaba el terror de teatro adaptando un cuento de un escritor peruano, un cuento que se llama El castillo de los barrios, y esa fue la primera premisión del Dr. Mortis en Punta Arenas del año 1945, y nos llamaba Juan Marino de nuevo, su lezco de actores. Estas fotos ya son de años posteriores, años 50 más o menos estas fotografías, que nos ha pacificado la familia de Juan Marino. La siguiente, por favor. Bueno, acá pueden ver, el Dr. Mortis, después de este período en Punta Arenas, Juan Marino se iba a vivir en el año 50 a Comodoro de Galavia, en el sur de Argentina, y comienza a transmitir el radio teatro allá, con bastante éxito, en el sur de Argentina y sur de Chile, no era donde se escuchaba. Pero Radio 55 llega a Santiago y comienza a producir un radio teatro del Dr. Mortis en Santiago, y ahí el radio teatro se transforma en un fenómeno, un fenómeno de masa. Acá tenemos una nota, bueno, esto es del año 81, cuando ya se comiencen a retransmitir los radio teatros del Dr. Mortis. Se estuvieron transmitiendo hasta el año 82, más o menos en Radio Portales, de manera continua, en diferentes radios, desde el año 55 hasta el año 82. La siguiente, después les voy a contar un poco, algunos detalles más del radio teatro. Pero, estamos en una feria en un balón de cómic, así que hablamos un poco de cómic. El año 1966, la Hidroverse Sac tenía un departamento de historieta, que era, digamos, una de las grandes productoras de historieta a nivel latinoamericano, era Argentina, México y Chile, los grandes productoras de historieta a nivel continental. Y, en la Hidroverse Sac, Elisa Serrano, la editora del departamento de historieta, contacta a Juan Marino, debido al éxito del radio teatro, y solicita, le propone hacer una adaptación a historieta. Y esta es la historieta del siniestro Dr. Mortis, que comienza en Hidroverse Sac en el año 66, 1966. Esta es la portada del número uno, dibujada por Roberto Tatyatón, y la primera página, o sea, la primera página donde se instala la característica más importante de este personaje. Porque mientras fue un radio teatro, el Dr. Mortis no era un personaje como tal, sino que era un presentador de historias como el Gip Creeper, como el Bob Creeper, bueno, y otros personajes que son simplemente alguien que da la bienvenida al lector o al lector, para la historia que va a ocurrir después, no participa dentro de la ficción. Y eso es el Dr. Mortis en el comienzo, ¿no? Juan Marino había ideado esta risa macabra, este humor negro. Yo había pensado, lo más terrorífico para el hombre es la muerte, pero lo que más supone la muerte es un doctor que tiene que salvar vidas. Por lo tanto, esa contradicción, Dr. Mortis, le parecía interesante para comenzar a contar historias. Y, pero en cambio, cuando el Dr. Mortis se transforma en realidad, lo que hacemos es tomar, digamos, ya llevamos centenar de radicatos producidos, tomar estos guiones y transformar los guiones de historias, pero convirtiendo al monstruo de la semana, digamos, ya sea el Dr. Frank, que esté en el doctor de Drácula, una momia, un detective que esté en el caso, pero en realidad es el demonio o lo que fuera, lo transforma en el Dr. Mortis, ¿no? Y eso genera que el personaje es un, digamos, una forma de ley, ya que pueda adaptar cualquier forma necesaria para el humano. Y ya en la primera idea vemos que el Dr. Mortis es una pregunta. ¿Quién es el siniestro Dr. Mortis? ¿De dónde ha venido? ¿Es un ser humano o un ser agente del universo conocido? Vamos a las preguntas, ¿no? El Dr. Mortis no se sabe de lo que es. Y esa es una gracia de esta colección, de lo que se produce. Hay una galería de terror de diferentes registros con un personaje ubico y que es elusivo a la definición. ¿La siguiente? Esta es la primera, salvo la que vimos en el dibujo anterior, que vimos acá en Ciano con un científico loco. El Dr. Mortis al principio, en las primeras historias, tiene esta apariencia como una sombra, ¿verdad? Enveria, envuelta en un halo de nube perdosa. ¿Por qué? Porque a Juan Marino, al crear el blog de teatro, le gustaba mucho que nadie supiera cómo era el Dr. Mortis Esa era la idea, ¿no? Que no tuviese un rostro definido. Entonces, cuando hizo un peleo, le decía a los dibujantes, dibujen los cubiertos de sombra, dibujen las sombras. Y esto fue la interpretación de Roberto Tapiatón. Siguiente. Y normalmente venía acompañado de esta sombra, esta niebla, la sustancia gris o la mancha gris, que corrompe a la carne y al ser humano. Aquí vemos cómo los científicos de las primeras historias atrapan esta sustancia, que parece ser el vehículo por el cual se moviliza el Dr. Mortis y comproban que es resistente, que no es líquido, y que incluso puede devorre la carne y la sangre. Así es. Y luego el Dr. Mortis, a medida que avance con la industria, va adquiriendo diferentes apariencias, las necesarias para contar diferentes tipos de trabajadores, ¿no? Entonces, el medioevo, pues el otro es como un trácula, una especie de vampiro humano. Y bueno, acá vemos un periódico de los años 60 en la ficción donde las policías del mundo buscan a este Mortis y ven que tiene diferentes avariencias, ¿no? En realidad se esconde detrás de diferentes rostros y además se esconde detrás de diferentes nombres, ¿no? Rontis, Omirs, Stromi, Stromsi, con dos anagramas, combinaciones de letras de la letra que compone la palabra Mortis. La da vuelta, la intercambia y con eso va adquiriendo nuevos nombres. Y algo que viene de un cuento de vampiros, Carmina, donde la protagonista vampira, que es la liana de la historia, cambia su nombre por mi escala, Carmina y otras permutaciones. Esta es la línea de imágenes ya del Dr. Mortis con la apariencia característica que casi todos los fans lo reconocemos, ¿no? El pelo en punta como si fuese el cuerno, la barba caprina. También hay el bucoquido trascendo, algo arbuloso. ¿Por qué? Cuando ahí lo pronto se dio cuenta que tenía que tener una apariencia, que el Dr. Mortis tenía que tener una apariencia, a diferencia del radiato, donde eso podía asociarse para que el Dr. Mortis interactuara con otras personas, tenía que, digamos, tener una apariencia humana. Y se basó en el actor del surprise para escribir su apariencia y es el primer dibujo que hace el dibujante Santiago Pelleguillo, en el número, creo que es el número 51, si mal no lo recuerdan. ¿Siguiente? Y acá hay otras presentaciones del mismo personaje con la misma apariencia, de Máximo Carvajal y de Roberto Octaviatón. Siguiente. Si bien las primeras historias del Dr. Mortis son historias independientes también en relación con otras, poco a poco empezamos a ver que Juan Marino empieza a construir una mitología. Y en el primer inicio de ello, en el número 70, también va a aparecer este sacerdote. Un joven sacerdote que vive en algún lugar de Alemania, en Karlsson particularmente, que se llama Hans Lee, ¿no? Y hay todo un historiador donde Hans Lee aparece en un par de viñetas, en su maestro, el padre Cosma, que es el antiguo jurado de este partido, el barón de Storm, una de las encarnaciones de Mortis. Siguiente. Luego, en el 74, volvemos a ver al padre Vitti. Acá, un poco más adulto, un poco más loro, un poco molestia de sol, en que se aparece en una subata paliza para recuperar unos pitulíes del Dr. Mortis. Que no los compren, que el mar residen esos instrumentos. Sí. Y finalmente, ya un padre Vitti más anciano, en la tercera edad, es el responsable de capturar al Dr. Mortis, ¿no? En un momento dado, las policías del mundo logran coordinarse con el Centro de Investigaciones Humanas, un grupo, una especie de agencia de ventilación de lo paranormal, que crea el papelino, se coordinan para atrapar al Dr. Mortis. Entonces, a cambiar su diferente guarida, su diferente lugar de acción, que logran capturar su esencia y decidan enviarla al espacio. ¿Por qué muden? Por motivos extra, en un momento dado, cuando, en un momento dado, cuando, en un momento dado, en un momento dado, cuando, en un momento dado, en un momento dado, en un momento dado, cuando se realizaba por la Unión Popular, hubo una revisión de los contenidos por parte de un grupo de sociólogos, que luego, entre ellos, Alie Dottman, empiezan a revisar los contenidos de la revista que estaba producido en CESAC, y consideran que el Dr. Mortis, con su contenido de error, el Dr. Mortis, digamos, de carácter metafísico, en contra de lo que Imantus tenía que comunicar, ¿no? La, digamos, la coordenada del barrerismo dialéctico. Se ponía en el Dr. Mortis a esto, por lo tanto, había que reemplazar el eje, y a Juan Marino, junto a Máximo Carrafal, se le ocurre llevarlo hacia el lado de la ciencia-visión, que es, digamos, algo más científico, ¿no? Menos metafísico, por lo tanto, que podía así ser publicado por Neandú. Sin embargo, este experimento durará cinco números de la revista CESAC, porque estaría perdiendo la esencia del terror clásico, sobre el terror metafísico del Dr. Mortis, y, digamos, no lo que se acusó, se entienden, un motor de victoria. Siguiente. Acá, vemos de nuevo aquí al Padre Ligui explicando las diferentes cuadrillas de Mortis, y las diferentes apariencias que ha dado para ocultarse del ser humano. Mira. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí está el cohete donde mandan al Dr. Mortis al espacio, para librarnos para siempre de su influencia. Siguiente. Siguiente. Siguiente, ahí está como bueno. Estos son ya los, las últimas revistas como les contaba, ahora aventuras de ciencia-visión. Es ahora aventuras de ciencia-visión, y al margen de la ley, historias policiales, y historias de ciencia-visión. Abandona el perro. Siguiente. Y acá está el centro de, o el club de comunicaciones humanas, de este grupo de certificaciones humanas normales, Inventa Juan Marino. Siguiente. Y este es el final, final de la primera época. Siguiente. Siguiente. Sin embargo, Juan Marino continuado, una vez que se cierre la revista en Cantú, Juan Marino ha continuado su proyecto, y comienza a autogestionar una publicación que otra vez se llama Doctor Mortis, ¿sí? El cimiento. Cuando vea la ley de la antigua la pueden identificar así. Y el Doctor Mortis sigue en su ataúd. Siguiente. 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 Y la gente no muere, en la tierra nuestro Doctor Mortis está en el espacio, por lo tanto que aparece para aquí y dice, ay, fíjate. Hay que traer de regreso al Doctor Mortis, que ganó policías del mundo. Siguiente. Trayendo al Doctor Mortis del espacio. Y ahí comienza una nueva colección que vuelve un poco a la materia de origen del terror, pero combinándolo con historias de sensación y de ufología. La siguiente. 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 Y tenemos un número, el Doctor Mortis, que nos vengan a clara. Porque claro, cuando van a este espacio, la gente puede volver a morir, necesitamos a su pueblo que pone morir acá, pero no lo dejan ir, ¿dónde está? Esa es la pregunta que no se hace. Y la respuesta está en el número 4, en la revista, la isla del sepulcro. ¿Siguiente? Los tenemos en la isla, perdida en el océano pacífico, en algún lugar hipnoto, en el cual... la siguiente. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Esto está pasando yo. Vemos que, Mortis están cerrados en esta cúpula, donde su influjo puede permear la realidad y la gente puede morir, pero no puede atacar al ser humano. Siguiente, por favor. ¿Siguiente? Ahí. Y aquí se ve como, como este personaje se entera que da en el Dr. Morte del espacio y la izquierda en el parís. ¿Sí? Así que... Finalmente, en esta colección empieza, también entra una decarencia, viene el golpe militar, hay labor cultural, hay problemas... digamos, uno puede ver la inflación de la época también del 71. en el año 72, 73, 76, la revista, y armar costos, son increíbles, como va subiendo el precio de la revista. Y esto ya, a su lúdico, en el año 75, o 76, aproximadamente, en que la revista se transforma en un parací de mayor tamaño, se empiezan a recibir historias antiguas y se combinan con huérfugias. ¿Sí? Pero el Dr. Morte un solo vivió en el Dr. Morte y en la historia sin llamar, tuvo presente en otros medios. ¿Sí? Hubo una obra acá del año... el año... el año... ¿Va? Ahí están los famarines interprenando a un vanquíro, al dictamen que estuvo vampiro. Esto es en el teatro con Poligán. ¿Sí? Acá vemos una nota sobre... una serie de ediciones, que todos los goles que tenemos son una serie de ediciones que se hizo en el año 73 sobre el Dr. Morte. ¿Sí? ¿Sí? Acá está la... del show canal 13, acá está la programación, a la 21-23 de un año 72 mejor. A la 21-23 el Dr. Morte en serie de llagón realizada en Chile. Era la conferencia de Sotras Tenebrosas para las actores, la serie de... se nos metían en Canal 7, que era una... serie de edición matrita de la época, bueno, la conferencia del Dr. Morte. Siguiente. También hubo tres libros de cuentos que están acá, que se titulan Memorias del Dr. Morte Exhumados por Juan Marino, donde se trata... algunos de los... de los radialos de la literatura se tratan... cuento. Siguiente. Hubo dos libros, uno con... eh... los radialos, tal cual, y otro con las cumbias, que son las cumbias 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 Siguiente. 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 Bueno, este, es el creador, Juan Marino, un grande, un maestro, un genio absoluto que creó, no solo un personaje, una persona más importante de la edición chilena, sino que además, todo un universo que hemos visto. Y... si, vamos al siguiente. Vamos allá, yo tengo una, una idea de que, no, no, todos los casos en los homenajes pasados tienen que revivirlo, que es un poco lo que se hace también acá, el grupo de Raúl, de mantener viva la llama, no solo en el recorrer de los hibernantes, sino que, seguir haciendo cosas en nombre del patrimonio cultural que tenemos en Chile. Y ese es el proyecto también que hemos abrazado nosotros, el perdón no, de modificio. Acá ven algunas páginas de una serie que se llamó Inacente Monti, que convocó a grandes dibujantes y guionistas chilenos. Vamos, la siguiente. Ah, bueno, donde cambiar un poco el logotipo, el logotipo casi que era el cimiento Dr. Mostis. Después viene la segunda época donde vivían el cimiento de solo Dr. Mostis y después viene la tercera época donde solo Mostis con una letra media metalera. Nosotros dijimos, entonces va a ser Mostis nomás, pero con una letra que parezca una especie de lápidas de piedra en piedra, pero que exista esa niebla durante, presente en el logotipo. y este es el semblante del Dr. M. Cortis que vimos antes dibujado por Máximo Carnaval o Santiago Peñerillo aquí dibujado por el grande infante Hidalgo Humano. Siguiente. Máximo Carnaval mantenía este lugar donde el Dr. Montesila clavado en la isla en el océano pacífico. La siguiente. Aquí está una historia que hicimos con una que se llamaba Pedro Pablo Crosilla que lamentablemente él falleció pero no dejó esta bonita historia. Siguiente. Este es el cibolo de la postradía el grupo de seguidores del Dr. Montesila que aparece en la historia que además era como Juan Marino llamaba a su auditorio. En Carlos Marino la grababa los cofrades y cuando se contaba con nosotros sus seguidores él nos daba la disponibilidad como cofrades al grupo del Dr. Montesila. Siguiente. Y yo creo que uno de los personajes están ahí haciendo los planes y ahí está el padre Lee. Siguiente. Eh... que tiene donde está tapado el Dr. Montesila para poder llegar la postradía. Siguiente. El 13 de mayo del año 2011 en la que lleva que se llama Eterno Arbóntico. Ah, sí. Oye, es un poco rápido porque estamos corto de tiempo. Así que, sí. Eterno Arbóntico es un éxito y es un pulmillo sacar dos libros más y hacer que Montesila, que es la procura donde vamos contando como un grupo con propuesto, ¿no? la... la... la contraría y el club se van enfrentando para la diversión de Montesila. Luego, la historia del hidrógeno, que es esta nueva gráfica. Y luego, las consecuencias del hidrógeno que son... y no me importa que el hidrógeno. Se completó esa trilogía. Siguiente. Amén. Amén. Y no solo eso, sino que, además, es un cortometraje basado en una historia de Guillermo C. Montesila, que se llama El Circo de las Luzes. Y aquí, quiero un poco de la atención porque es muy importante. Uno de los actores, el que interpretó nada más y nada que es el padre Lili, el amigo principal del doctor Montesila, es un actor de gran trayectoria nacional que falleció ayer. Así que, quiero pedir un gran aplauso para, por favor, la siguiente foto, también. ¡Bravo! Así es. Dolby Adolpón. ¡Bravo! Doctor Héctor Nozulo, interpretó al padre Hans Lili en este cortometraje. Él también fue parte del primer evento del doctor Montesila en el año 1945 en Punta Arenas. Amigo de pantaleno de infancia, pues, compañero, un poquito de hoy en pie, más o menos 9 años, Pedro Juan invitó a volver a la escuela, apenas un joven de diseño, a que actuara, a este chico que le gustaba actuar, a que actuara en el cuadrito de los dos montes. Entonces, para nosotros conocerlo, quisieron contar de su propia poca historia, fue alocenante y con un lujo tenerlo, y hablando al padre Lidia. Todavía que acaban visto, hasta hay grandes historiografas, el padre Lidia actualmente ya no ha podido llegar, pero nada, un grande ligado a esta tradición. Así que, va a ganar poder presentarse la Lidia, y le podemos dar un pequeño homenaje. Siguiente. A este curso de honor le ha ido bastante bien, se publicó en Estados Unidos, en la editorial del virus, gracias al trabajo de la agencia Artes Santiago, que está en el cuadro cuartes loco, no se conoce en la iglesia, la gloria recta para allá. Se publicó en la colección Viru de la editorial Feli Metal, ¿cierto? Se va a publicar en Dinamarca, y en Francia, que va a seguir ahora en septiembre. Y hay una edición nueva, de aniversario, con página extra, con mayor tamaño, con renas que está completamente, en la empresa de versión Redux. Están en el cuadro cuartos, ahí está, porque tenemos otro, no, no, está una de las leones que está por mí, que está por el gran Ilargumado. Y aquí pueden ver algunas páginas que son de las nuevas leyes duras, con rotulado de Ricardo Bramansky, que es un trabajo muy lindo, con lujo para editar esta historieta. Aquí vemos de Juan Padre Vicky, y con algunos miembros del Centro de Investigaciones Humanas que se están dando vueltas que en Porti va a volver. Siguiente. Ah, no sé por qué se ve yo esa. Sí, va a ser la corte. Ah, bueno, aquí lo voy a pasar súper raro y usar un ejemplo de cómo actualizar algunos conceptos clásicos, ¿no? Acá está la cúpula, donde está atrapado Dr. Morphees. Siguiente. Y acá está el prediseño de Pítero, donde mantiene la cúpula en las cruces. Siguiente. Lo va refinando un poco. Siguiente. Y después termina siendo una especie de estructura mucho más pop, ¿no? Como sacada de una película de St. Louis. Siguiente. O la mancha gris, por ejemplo. También la actualizamos. Siguiente. Siguiente. Ahí vemos cómo mira lo dibujo, el poder corrosivo de esta mancha. Siguiente. Y acá, por ejemplo, tomamos este pentagrama que tuvo una anciana acólica del Dr. Morphees. Hasta la anciana son fans del Dr. Morphees. Y hace un par de satánico en su nombre. Así que hace este pentagrama con una N en medio. Siguiente. Y esto lo actualizamos y lo transformamos en este simbolo que ha servido como una especie de sello mágico o skin para todo este proyecto. Siguiente. Siguiente. Ahora acá hay un arcano del tarot que se hubo en la historia de la Encarna de la Muerte. Siguiente. Una cortada clásica dibujada por el Dr. Manuel Cárdenas, por los mejores compañistas y un pobre chilenio que trabajó en el Dr. Morphees. La compañía de su parte de año. Y con este nuevo la trabajamos y la interpretamos para hacer una nueva carta de tarot. Siguiente. Ahí está. La interpretación de esta carta del tarot de la muerte. Siguiente. 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 Bueno, estos son páginas. Vámonos aquí pasándonos. Son páginas de Eterno Rodorno para que puedan ver lo que fue la puesta al día y la actualización de este mismo. Siguiente. Ahí pueden ver. O sea, que tal vez voluntad, hay un peligro de su trabajo, ¿no? De que verán a los boqués, a las industrias y a las industrias. Y bueno, no nos quedamos ahí. No nos quedamos. Es decir que también tenemos tres revistas nuevas. Con historias nuevas post-pandémicas. O patémicas. O patémicas. La estribución patémica. Yo decía que eran historias pre-apocalípticas. Es como que empezó la apocalíptica y estas son las primeras crónicas. Donde... Pues vamos contando las nuevas historias del Dr. Mortis con el Dr. Víctor Abadna. Siguiente. Vamos a ver patémicas de Víctor Abadna. Donde vemos algunas cosas del clásico, ¿no? Con el silica como uno que colecciona cosas de Víctor Mortis. En el universo del Dr. Mortis hay coleccionistas que buscan religias y las van acamarando para tener más poder. Siguiente. Otra página de Víctor. También es Víctor Abadna. Es un dibujador alucinante. Tiene un manejo de la textura y la atmósfera. Siguiente. 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 Es tan característica por la elección de Royce. Y Víctor Abadna. Y que dijimos, bueno, estamos contando historias en el presente. Pero lo que vemos es que está en toda la historia de la humanidad. Volvamos al pasado y contamos la historia del Mortis medieval. Que mencionamos la primera número uno. Siguiente. 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 sino. Y la tercera es la cinturinante. La Patrición Airburgo. Donde vivimos una historia de un tipo muy contemporánea. Muy erótica, muy cruda. Me gustó como regreto. Siguiente. Veamos algo. Siguiente. Pasamos a los finales. Si. Esa es la última. Imaj Eso es la presentación del universo Dr. Monti, como él, es un universo expansivo que sigue creciendo y va a seguir presente. Muchas gracias por escuchar algo, muchas gracias por la ganancia de la vida de los humanos.